ésta muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo con nightys y hoy estamos chan ch ch chan eeeeh que estoy esperando a ver si sale el GOWVOCATION que nos lo habéis pedido muchos y nosotros teníamos mucha vez para probarlo este juego salió en 2011 para switch para WE y como nosotros creíamos WII no pudimos probarlo Y nos apetecía jugar un juego de estos de minijueguitos Y pruebitas y tal Por lo menos simpaticote Así que vamos a empezar a jugar Y por cierto chicos, tranquilos que si Se que han salido personajes nuevos del Kirby Y los tendréis mañana, relax Vamos a jugar en modo local porque ya tiene su propia Switch Y tiene su jueguito, así que así jugamos cada uno Por nuestro rollo, y me va a quedar Mi personajito Ahí estamos, yo que te había hecho un perfil y todo por si querías jugar la misma consola Eh, se puede crear tu propio avatar Pero hay una cosa que no me gusta nada Y es que tú no puedes modificarlo como tú quieras Sino que solo puedes hacer Pues eso, hay 32 Y tienes que cogerte uno de los 32 Mira, ahí estás tú Sí, ya claro, así que como puedo hacer mi mi Y mi mi lo mola todo Pues, hop Ya tengo mi mi, madre mía chaval Es el más mejor Por cierto, a tus mil has cambiado el tamaño Para que no sea super alto y esas cosas ¿Se puede cambiar el tamaño? Sí, mira Mira, mira, cuando te metes aquí al mi Aquí tienes para No Ah, no puedes No puedes En el otro sí que puedes Estoy probado Te estaba fascinando En el de personaje tuyo sí que puedes Vale, pues voy a crear una sala y te unes, ¿vale? Vale, te estaba fascinando Lo he probado antes Qué fuerte Ah, buscas a la, va Salgo ahí o qué A ver que se vea tu personajito Mira la que mona Qué mona es Pues le damos a empezar Vale Ajín, ajín Juega con este grupo Si no me queda otra No tengo a nadie más con que jugar Así que Oche Qué bromita Le podrían haber puesto online Pues sí, hubiera estado bien Hubiera estado bien Es lo que hay Quejas para Bandai Namco Que son los que hacen en el juego Oh, la isla parece a Lola Me mola mil Oh, sí ¿Puedo hacer para el que vivimos? Nah, no creo, ¿no? Sí Yo creo que sí Ala, qué guapo, tío A ver, reza el marino Queda por aquí para hacer buceo Hola, buceo Vale, surf mola Este lo habéis visto ya en el trailer Mira, pesca Si habéis visto ahí un moto de agua Hola, hola, hola Con nieve y todo Mira, voy a hacer salto ¡Mira con perrete! ¿Qué dices? Que hay un personaje muy chulo ahí Sí, ¿o qué? El mío mola más Mountain Resort Aquí se puede hacer Bueno, 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 bueno Hola, hola Podemos ir en grupo con barca Y caballos Y coches Y mo... ¿Pero esto qué es? Y el de sociedad Oh, qué guapo Yo creo eso ¡Wow! ¿Qué dices? Eso, eso, eso Mira, minigolf Hola, hola ¿Qué dices? ¿Cuántos miniguegos ha hecho esto? LOL No sé, pero tiene muchos Por lo que veo, ¿eh? ¿Qué se queda tirando a la basura? Eso no... Espera, espera He visto lo que posiblemente fuera el prototipo de Splatoon Puede ser Porque se ha visto un juego así como de disparo con pistolas de agua Y eso era muy Splatoon, ¿eh? Y recordad que este juego salió mucho antes que Splatoon Este juego, el original salió en 2011 O sea que tela, ¿eh? Vale, vale Venga, va La isla Kawaii Kawaii Claro Eras como Kawaii, pero con la Wii ¿Sabes? Mola mil Ahí Ala ¿Ves bien en tu modo portátil? Yoshi Yoshi Para para ti Venga, vaya alegre Oh Playa resplandor Oh No, vamos a la playuki ¿Saldrá algún pokémon? Sí, la mística ¿Te imaginas? Ahí, mira, ahí hay un mug Eh, cala de risco rocoso Qué guay Son como rampas, ¿no? Las piedras de esas Sí, es como... Tienen pinta así como de... Oh Bienvenido a la isla Kawaii Hogar de cuatro fantasicos Centros marino, urbano, nevado y de montaña Aquí hay todo tipo de divertidas actividades al alcance de la mano Tan solo tendrás que salir ahí fuera y divertirse buscándolas Uy, permítale que me presente Soy Lili, una de las guías de los centros Es un placer conocerte Si estás preparado, vamos a buscar actividades Primero tenemos que ir al centro marino Eso quiere decir la playa Uh Hay motos acuáticas disponibles para que puedas usarlas en el agua Coloreremos una ahora mismo Bueno, bueno, un volante, ¿no? Oh, hola Ay, qué hot vas, qué cuerpiqui ¿Qué es eso? Empadada Ay, se hace el hecho con la cruceta Yo que estoy intentando exponer la cámara ¿Cómo se gira la cámara aquí? A ver, usar Andar Así Oh, puedo saltar No, no sé cómo... Ah, vale, mirad Ah, vale, se puede girar así con el gatillo Y luego girar No se han molestado en cambio los controles de Wii, ¿eh? Como en Wii no había analógico Pues aquí, ala Sin analógico Como, oye, que tengo un mando pro, loco Déjame girar con el stick derecho Vale, con la L ¿Qué pone la L? ¿Se puede correr? No, corre Ay, nos hemos chocado Oye Te quería ver la cara, pero no me has dejado Dime A ver Mira qué majos estamos Ahí se gira Espera, espera, que lo giro yo Sí ¡Hola! Como mola Vale, ya podemos irnos Va Vale, venga Te voy a dejar la moto roja, ¿eh? Voy a ser bueno ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapo! Vale Vale, pues ya me he montado en moto ¡Uyú, uyú! Como mola Vale, a ver, a ver, a ver Vale, ya quedamos Hace una carrera o algo Cuanto más grande y raro sea el pez Más puntos obtendrás Ah, y me sale otra cosa Esta es la ira kawaii No sé qué, no sé cuánto Antes me ha salido una cosa que ponía tesoro Sí, hombre Bien, ahora que nos hemos quitado eso de encima Hay que buscar una actividad La primera que te voy a enseñar es Motos de agua Esta actividad se desarrolla en Playa Eterna Justo después de Bahía Alegre Te lo marcaré en el mapa para que no te pierdas Cuando llegues allí Habla con alguien que tengo un icono amarillo Diviértete Pues hala ¡Qué guay! ¡Uy, esto cómo se controla! Vale, a ver ¡Acelerar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Girad! ¿Puedo ir a los bañistas? No ¡Niau, niau! ¡Eh, la rampa! ¡Me voy a la rampa! ¿Sabes? Vale, a ver, a ver Se puede hacer ¡Oh, mira! Si pulsas el R se pone como a saludar ahí ¡Wuuh, wuuh! ¡Wuuh, wuuh, wuuh! ¿Eso es un salto? A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver ¡Eh! ¡Te he visto girar! ¿Cómo se hacen esos giros? ¡Wuuh! Con el... Con la... Vale, ya lo he visto, ya lo he visto Es con el mismo que de saludar ¡Hala, qué guapo! ¡Oh, me he hecho un 1080! Vale, pero hay que ir a la marca ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yiii! Casi me hago más que 1080 Eh, la marca... Ah, vale, la marca esa de ahí abajo Vale ¡Wuuh, wuuh! Te veis delante, a tope Vale, y... ¡Wuuh! Se me ha ido ¿Qué estás haciendo? ¡Wuuh! A ver ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! A ver, por aquí debería estar La marca tiene que estar por aquí ¡Ah, mira! ¡Hasta aquí, está aquí, está aquí! Mira ¡Shh! ¿Quieres hablar tú? ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, gala! Vale, encuentro... Pero si te saldrá a ti también Sí, hombre, claro Porque empieza en no sé cuántos segundos Hoy en día nadie es rival para mí Es que no hay nadie capaz de llevar una moto como mi padre No me hagas caso Son tonterías mías Olvida todo lo que he dicho Vamos, vamos Tenemos una carrera pendiente en el agua ¿Quieres correr, no? Dejemos de perder el tiempo Y vamos a ello ¡Uy, está como fada, ¿no? ¿Es una chica o un chico? Pues no lo sé Parecía una chica, ¿no? Tiene perilla, ¿no? No Lo que pasa es que tenía cara como de enfado o algo así No sé, no sé Pues ni idea Ahora ya no sé Lo podía haber leído yo Si no sabemos lo que es ¡Chin-chan! Ese es mejor ¡Symphony! No hay chica y chándose para atrás ¡Ja, ja, ja! ¡Tú, tú, tú! ¡Me te saludo, güey! ¡Wey! Vale ¡Vale! ¡Oh, te acabo de pasar por encima, que lo sepas! ¡Yey, no me he quedado sin empujar, ¿eh? Vale, ahí estamos ¡Ay, Dios, la he liado! ¡Vas a ganar! La he liado, o sea, me ha puesto la moto del revés, tía ¡¿Cómo vas a ir al revés?! Porque he saltado, he hecho una pirueta Y la he hecho tan tarde Que la moto se ha quedado, pues, mirando para atrás ¡Oh, yo en primera posición tranquilo! Si no, vas en primera seguro Es que no te pillen ni para atrás ¡Oh, piedras! ¡Hay piedras! Cógelas si quieres, chócate con ellas, anda Son las piedras de antes, ¿no? ¿Se puede saltar las piedras? Pues yo voy a intentar atajar ¡Corre, corre, corre! Que me pongo el primero, venga Venga, 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 venga ¡Venga! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! ¡Oche! ¡Mira, has pasado! Porque he cogido cerquita de la curva Para intentar si tú te has puesto a pegar tu saltito Y tus brinquitos Yo me puedo dar los brinquitos Venga, me voy a quedar con la cámara puesta Solo para ver los brinquitos que has pegado Y porque quiero que veas cómo te pasa por encima Me mola esto de repetición Mira, mira, hay una parte en la que tengo ¡Bueno! ¡Mira, mira, mira! Mira cómo te he pasado por encima Mira A ver, a ver Primero saltabas tú y luego yo Mira ¡Qué guay! Espérate, se ve ahora creo ¡Ah, pues no! ¡No! Yo pensé que te había pasado por encima Pero no Ahí es cuando la he cagado A ver, pero que ve tus piruletas Las piruletas ¡Tus piruletas! ¡Yuhu! ¡Niou! A ver, a ver, a ver O sea, que he perdido por hacer... Por hacer... Ya le he puesto a coger eso Y yo he cogido por ahí Por el bordecito ¡Aaah! Para, pues, para coger Pues, pues, posiciones ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Y otro! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Muy a mil esto! ¡Niou! ¿Se podrá hacer más gestos arriba? Pues no lo sé Y yo mientras mira ¡Mira! Y él por ahí Y yo por ahí dando vueltas ¡Niou! Te odio, Symphony ¡Bueno, pues, ya estaba Justito, justito, eh! Podría no haber llegado ¡Jeje! ¡Ay! ¡Mira tú! ¡Y dónde vas, vacilona! ¿Dónde vas? ¡Mira, mira cómo vacila! ¡Eh! ¡Mola, mil! A ver, a ver, a ver Mira al tío ahí bailando Vale, salir, ¿no? Salir Ah, solo le puedes dar tú, creo Vale Porque como es la que ha entrado la prueba ¡Ay, qué guay! Y esto supongo que nos contará Para cada perfil de cada consola O sea, esta prueba ya me saldrá como hecha en mi partida ¿No? Digo yo ¡Ahora, mira! Centro marino, puntos de foto de día Ha sacado no sé cuántas fotos Pues ni de verdad ninguna, ¿no? Ah, no, sí, es una chica Es una chica, sí Bueno, la verdad es que tienes actitudes Pero dicen que la práctica hace al maestro Si quieres mejorar, vuelve Bueno Bien hecho, Symphony and Isis Un nuevo récord A ver qué tal la próxima vez ¡Oh! ¡Cómo mola! Vale, ya tenemos las motos Vale, sigo restante para llegar a 20, 19 Vale, nos queda Tenemos eso que es ¿Bole en mano? ¿Bole en playa? ¿Bole en playa, no? No sé qué será, tío Mira, vele Platón, hay una pistola de agua ¡Arriba, arriba! Te puedes tirar por el teléfono del avión ¡Hala, qué guapo! Hay una moto también Ah, vale Este de la moto de agua que hemos jugado será carrera Y este de la moto de agua será de... Acrobacia De acrobacia, exacto Vale, vale, vale Vale, ahora me estás haciendo a mí lo mismo Ahora me estás haciendo a mí lo mismo Ahora me estás haciendo a mí lo mismo que me estás haciendo a mí ¡Pion, pión, pión! Hacen pión, pión Enhorabuena, has conseguido un sello Seguro que no te lo esperabas Sí, es que hay tú, eh Aquí, en Isla Kawahui Hemos preparado una promoción especial Para que la gente busque las mejores actividades Y participe en ellas Le llamamos la colección de sellos de Kawahui Y ese sello que acabas de conseguir Es uno de ellos Las reglas son muy fáciles Yo te recomiendo las actividades una a una Y tú solo tienes que probarlas Te marcaré en el mapa la actividad recomendada Para que vayas a echar un vistazo En cada centro hay un equipo especial Para que encuentres la actividad que estás buscando En el centro marino tenemos motos de agua y quads No dejes de probarlos Obtendrás un sello cada vez que participes En una actividad nueva A cambio, retirarás premios espectaculares Buena suerte ¿Entiendes cómo funciona la colección de sellos de Kawahui? Sí Perfecto Pues empieza la colección de sellos de Kawahui Tu primera meta será conseguir 20 sellos Ah, una cosa más En la sección colección de sellos del menú de pausa Podrás ver cuántos sellos has conseguido Pulsa menos o más para abrirlo Contiene todo tipo de información útil Así que consúltalos de vez en cuando Como premio por haber conseguido tu primer sello Vamos a empezar a darte regalos diarios Bueno, bueno Como el propio nombre indica Repartiremos un regalo al día ¡Qué emoción! Tenemos preparados regalos muy interesantes Merece la pena venir todos los días a echar un vistazo La siguiente actividad que recomendaría Para la colección de sellos de Kawahui es Para que hay dismo Puedes hacerlo cerca del mollo que está frente a la cala del risco rocoso Diviértete Oye ¿Has visto que en los premios había perros? ¿Has visto que había gatos? Sí, sí, pues digo ¡Mira! ¡Pero a día de a uno ha recibido un regalo! ¡Mira raza, escarina, grupo A! ¡Gato qué! ¡Gato qué! ¡Gato qué! ¡Gato qué! ¡Gato qué! Toma, toma, toma ¡Ey! Espera, espera ¿Qué haces moviéndome? Para ¿Qué quieres mirar? Mira si se puede hacer algo ¿Qué es eso? ¿Cómo has hecho eso? No sé, me lo he tomado ¡Aaah! ¿Cómo has hecho eso? Con el analógico derecho hacia arriba Y no hace nada más Adiós No, no, si solo es para tirar Es como ¡Ay, qué guapo! ¿He dicho algo? Ahora lo ha dicho el tío Vamos a no sé qué Eh, hay un corazón ahí ¿Dónde hay un corazón? Me suena un corazón Que quiero bajarme de la moto Vale, para bajarme de la moto Mira, mira Para bajarte la moto tendrás que venir aquí ¿Aquí? ¿No ves un corazón? No, ni siquiera te puedes bajar de la moto ¿Cómo se baja uno el vehículo? Vale, tenemos que ir ahí Nos estará enmarcado Vale, pues ala Igual podemos bajarnos aquí, ¿no? ¿En el puertecito? La estoy liando Con la X, con la X se sale Le estoy liando Ahora Vale ¿Tienes forma de correr o algo? Es que ahí vas andando ¿Qué es eso? ¿Qué se puede hacer, tío? ¿Debes entrar? Vente, vente Te estoy esperando Mira al quad Te estoy esperando, leñe ¿Dónde estás? Por ahí vienes ¿Barco? ¿Pone? ¿Pongo un barco? ¿Qué? Me puedo dar una vuelta Pero tú no sales Te da una vuelta Ah, sí que sales, sí que sales O te lleva al sitio Porque estamos yendo hacia la... Le damos a omitir ¿Lo comprobamos? A ver, ¿se puede hacer gestito mientras? No ¿No me voy a sentar a tu lado? No, te tienes que quedar enfrente Para mirar mi magnificencia Omitir Vale ¿Nos ha traído? Sí, nos ha llevado aquí cerca Oye, pues tenemos varias pruebas Tienes el quad y una moto Te puedes montar en mi quad No Te puedo pegar Ya, ya veo ya Vale Vale, tenemos aquí paracaidismo Pesca Hasta aquí, hasta aquí ¡Oh, mira, mira que soy! ¡Wow, wow, 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 wow! Vale, está aquí en el paracaidismo ¡Hop! Voy, 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 voy Hay que rayar esto De que no se puede girar el analógico Con el... La cámara con el analógico, ¿eh? ¡Tikling! Venga, pues te espero Este lo leo yo Es un tío ¡Mira cómo baila! ¡Qué crack! Sí, saltaré Y perdona Si te he asustado Pensaba que no había nadie Lo siento Lo quería ser No, en realidad Soy un piloto Soy el piloto Pronto voy a despegar Para otra expedición de paracaidismo Y estoy emocionado ¿Te interesa practicar el paracaidismo? Hacen falta agallas Para saltar el avión Pero el resto está chupado ¡Oh! Moverse ¿Cómo es que inclinar el mando? ¿Y que inclinar el mando? O sea, inclinar el mando Para arriba Para abajo Para moverse Y luego girar con el... Vale, bueno Con completas 10 formaciones Alíñate con la silueta del mismo color ¡Ay, qué gracia! Tenemos que ponerlo con el colorcito ¡Qué guay! ¡Qué bueno esto, tú! Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué nervios! ¿Asparacaidismo con tres paracaidistas? ¡Lala, blala, blala! Vale, muy bien, venga, va ¿Qué color soy? ¡Ni aún! Esto no haría nunca ni de broma Yo soy azulito Y todo el rojo ¡Ay, qué nervios! ¡Chachán! ¡Vamos, vamos, vamos! Estás ahí, quiero saltar ¡Quiero saltar, quiero saltar! Yo el primero Porque soy el más valiente de todo ¡Sí! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Wow! Creo que antes me tiraría yo Para que vieras que es seguro, ¿no? Vale, vale, vale Vale Vale, a ver, a ver Vale, ya me tengo que poner ¡Ahí! Gírate con el stick Y échate para atrás Para adelante Inclinando A ver Si lo inclinas para adelante Vas hacia adelante Si lo inclinas para atrás Vas hacia atrás Y con el stick te giras ¡Ah, lo tengo! ¡Ahí, bien, bien, bien! ¡Niuuuuun! ¡Cómo era esto! ¡Qué guapo! O sea, la cosa es que gires con el lógico Y luego eches para adelante O para atrás ¿Vale? Vale A ver, a ver, ahí Ahí estamos ¡Vamos! Es que la mía gira No hace más que girar Como una loca Vale, vale, vale ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Eh! ¿Por qué te vas para allá? ¡Bien! 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 ¡No me voy a jugar! ¡Hoo-oh! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Bueno, bueno! ¡Dando volteretas! ¡Ahí hemos hecho un yuan poni! Tien, 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 tien ¡ien면! Tiene que doler, ¿no? El golpetazo que te metes con ¡Ay! ¡Ahí estoy! ¡Ahí! ¡Deja de gira con una loca! ¡Ahí! ¡Ahí casi! ¡Lo estoy intentando! pero si es tu la que gira con el analógico echete pa'lado, incluye el mando hasta el sitio, solo tienes que mover el mando así y ponerte con el ángulo el mismo de damos un besito por aquí mira y no me muevo ahí estamos bien, excelente como mola esto tío esta simpático, no tiene juego vale, vale y ahora, madre mía yo había hecho el mio es que le has todo el rato a girar con el analógico jajajaja el gato acorde que me dices eso? a mi ponernelo fácil que llego ya esta bien bien mira ahí agarradito de la mano, como mola eso es un arco en que mundo vale gira, gira, gira ahí no, atrás, atrás, atrás bien, bien, ahí la rosquilla jajajaja esta super gracioso vale te echo el muro ahí si me echo todo el muro ahí bien, ya has cogido el puntito el ganchito estamos a punto de caer 10, 9, 8, 7 ven arrimate aquí hola no puedo hacer gestitos? no, supongo que no 1 ahora hay que apuntar a donde caer o no? no, supongo que aquí caemos y ya estaría guay que tuviéramos que planear para caer bien mira, mira, se puede dar aquí la coreografía y todo malísima la coreografía jajajaja si al principio ha sido un poco como de los otros estaba esperando en plan de bueno os poneis o que? oh como mola a mi nos han dado los mismos puntos los dos pues oye bien no me hemos hecho tan mal ah, esta bien, esta bien eso es lo que te decía que me ha salido centro marino, mapa del tesoro 3 esta es una de las partes que se te coge oye pues estamos ahí cerca estamos ahí mazo cerca vamos a ir ahora mismo hombre que si vamos a ir estoy lavando a fuego en mi retina donde esta? no hay nada mas apasionante que el paraquedismo y me siento orgulloso de iniciarte en este deporte jaja nuevo record de symphoine hechis ha sido sorprendente ahora ya lo tenemos ya tienes que darle tu listo vale, pues vamos a intentar conseguir la siguiente actividad que recomendaría para la colección de sellos de kawaii es vole y playa los partidos se disputan en la pista de vole y playa que hay en playa resplandor diviértete vale, vale, vale confirmar equipo? si claro pero... pero eso por que? vamos a jugarlo ya o que? no lo se no, 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 no vale, esta por aqui esta aqui al lado lo tenemos que tener en la maldita cara esta por aqui en alguna de las rocas o algo? vale, se supone que esta por voy, 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 voy donde estoy? yo soy el rojo, no? si si, por aqui eh, que es eso? lo he encontrado pues espérate, no cojas sin mi no, hay un, hay un, hay un niño aqui hola hola, hola que? ven, ven, rapido si, estoy yendo jajaja es verdad que hay algo habla con el habla con el, venga va si, si, si me quiero bajar vale, me tengo que bajar un poquito mas para atras y si le hablas que te dice o hablo yo? habla tu, habla tu es un niño o una niña? es una niña, no? es un niño no me puedo bajar porque ahora jajaja a ver mientras investigo yo por esta zona oh es un encuentro no se que historia con cierta información chan 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 esta es la cala del disco rocoso se las conoce por las rocas que sobresalen del mar y por la cadena de pequeñas islas este es el lugar perfecto para realizar giros rápidos, saltos y trucos con una moto de agua crees que podrás hacerlo? nos vemos luego ah, vale, esta es la información sobre cosas vale, pero por aqui cerca tiene que estar, osea estaba estará en esa zona de ahi que esta como muy tiene pinta sin nada yo voy con mi, con mi motito espérate cogete tu motito cogete tu motito vale, según el ese estaría por aqui es que marcaba por ahi mas o menos osea marcaba como estará debajo del agua pues igual hay que hacer buceo para conseguirlo y como todavía no podemos bucear vale, a ver no, por aqui no va a estar o si, aqui alguien durmiendo alguien durmiendo? no se parece jajaja no, no puedo, no puedo sumergirme a ver aqui que esta como durmiendo mira a ver que por aqui no puedo hacer fotos son animalicos oh, son tortugas ya vas a despertarlas jajaja vale, pero aqui ni tesoro ninguno a saber donde esta el tesoro ese estará, posiblemente este eso, este debajo del agua y mira jajaja aqui hay una isla rara voy, 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 voy osea que me deciden ir sin la moto eh? te has cogido tu mi moto no, esta es la mia la tuya es la azul, no la roja que no, que son las dos rojas ahora ah, vale a ver donde estas eh, un poco perdida estoy volviendo al sitio ay, el delfine es ala, como bola ay, ay, ay me acerca un delfine bueno y ahora llegare hacia ti no se donde estas ido vale voy a saltar por aqui al loco no, por ahi no puedo como bola pero es que no se te has metido chica mira el map, mira, tienes que girar hacia la izquierda ya, ya la vi para allá tengo que salir de aqui creo no me puedo enganchar al delfine ven aqui, ven aqui, ven aqui, no te escapes hay una chica aqui, un chico o algo ahora tengo que ir por aqui, no? tengo que ir por aqui y seguir por aqui no, porque por aqui voy para atras yo he vuelto a la playa eh si, eso es lo que intento yo volver a la playa se va por aqui, vale, si, si, mira por aqui estas dando la vuelta ya, ya, osea, aqui estan durmiendo y es por aqui esa es mi barca tu barca y donde estas metido? yo he vuelto nadando a la isla en serio? si te crees es que no he encontrado la barca wow, wow, wow hay que haber dado? pensé que podías mirar el mapa sin molestarte a ti a ver, estas por ahi, no? si, estoy aqui al lado el marcador del personaje es un poco raro, eh? ya es que estar aqui delante, mas o menos me voy a ver, corre ah, si, si, te veo, te veo ahí a ver que pasa, que has encontrado? no, hay que hacer un acceso de pesca por ahi a ver, aqui hay uno de pesca, no? si, si, esta ahi quieres hacerlo? si quieres, dale a hablar no se, vamos a probar, no? es que guay a ver, hola señorita eso es eso es que guay no, es un chico, tiene voz de chico o eso parece, porque suena como uuuh pero yo mismo venga va ah, casi me doy un patato discípulo estaba meditando profundamente para intentar anticipar la estrategia de nuestros acuaticos rivales te atreves a medirte con esos escamosos malandines? si tu caña no esta bien templada se reirán de tu cara te deseo suerte de tamaño empresa vale, pues a pescar estoy flipado aquí el señor, no? ves, esta por ahi esta por ahi, pero no tan por ahi como nosotros nos hemos dicho pero es que ese es otro no, ese mismo ehhh, iniciar actividad? como jugar? si le damos a como jugar, no? o algo? vale, venga a ver como se juega esto acerca de pescamina controles básicos con... dale directamente hombre a tomar por saco no se ni siquiera si se puede jugar con esto pero es el 7 que diga el 2 que diga el mismo lo que antes esta como en la costa pero no se, es un poco raro igual que hace submarinismo alguna parida rara wow gelia y tu gelia tambien vale, a ver como se pesca ya veras con estos 2 peces no se que antes de que acabe el tiempo ya echa la caña vale y ahora? oh ah vale, con este se acerca vale ya has pescado uno? si tienes que darle cuando te ponga a pescar y luego darle mucho pero sin que se rompa que se pone rojo jaja tengo uno yo no veo que se ponga rojo si le das mucho al boton si se pone rojo wana he pillado un pargo japonés wow que es esto? voy a pescar por ahi puedes girar donde quieres pescar eh bien un pargo japonés tambien tu 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 hay voy a lanzarlo hay echa la caña yuhu ostras no veo oh se me ha ido el bicho que habia ahi no veo un carajo jaja jaja vale con este puedo acercar el este para vamos oh wow wow lo tengo eeeh lo tengo no se me ha roto no tiene que pillarse una mojona lo que coge yo ah no mira un calamar jaja calamar lanza voy a pescar ahi vale vale lo tengo lo tengo vale 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 mantente mantente venga dale 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 yo no se que he pillado pero esto pesa demasiado eh ah se me ha roto no otra vez no wala pues tiene un valor de 1400 vale estoy estoy luchando con el pez aun que sepas que es mi segundo pez aun yo tambien estoy en el tercero pero que he pillado un tiburono o que venga vamos 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 enserio no se que he pillado tarda mucho wala wala no me hagas mirar no me hagas mirar no me hagas mirar una langosta de 1500 atento a mi persona que esto voy a pescar por tu lado ya para que se enrede tu cuerda ostia que llevas ahi loca no se que llevo ahi ala wala jajajajajajajajajaja bueno creo que por ¿cuantos puntos te han dado? 1268 alaa jajajajaja madre mia me ha costao no sabes lo que me ha costao no te puedes imaginar lo que me ha costao Vuala Que he pillao Para los japoneses 552 parecia muy grande Vale Parecia muy grande pero de grande tenia poco Vale, tengo otro Venga, vamos, vamos Mira, me pique el grandote ese Bien, 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 bien No, no, que no te pique el mismo grandote, hombre Rojo, rojo, rojo Rojo, rojo, no ¿Qué ha pasado? No, 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 tengo que traerlo Eso es lo que me ha pasado a mí antes No, se me ha roto, pero no sabía que tenía que hacer Si tiraslo para otro lado o tiraslo para... No, tienes que poner el círculo en... En el pez Vale, vale, jopeta, tenía la pinta de ser muy la hostia Eso me ha pasado antes ¿Y se te ha roto? No Te lo has llevado el grandote ese, ¿no? Claro Jopeta ¿Por qué es que he tardado tanto? Yo que sé ¿A esto sí estaba haciendo el remolón? ¿No quería venir? No, no quería venir Ven aquí, sube ¡Ah! ¡Ay! ¡Que se rompen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡No te escapas! ¡Vaya! ¡Vaya vichardo has pillado ahí! ¡Vaya vichardo! ¿De cuánto es? ¡Genial! ¡Chesna de ley! ¡1482! ¡Hala! ¡Yo te he pillado 1426! ¡No era tan grande! No sé cuánto tiempo hay para esto... ¡Ah vale! ¡Se está acabando el tiempo ya! Solo he pescado peces... No, tres No, has pegado cuatro... He pescado tres... O cinco... Tres, tres, tres... Has pescado cuatro o cinco, te lo digo yo He pescado tres solo... Venga, pésela ¡Rápido, rápido! ¡Que me da tiempo pillarlo! ¡No! No me da tiempo... ¡O peta! Se lo he pescado tres veces... ¡Completado! ¿Cuántos puntos tienes tú? No he fijado... Creo que van juntos los puntos... No sé por qué me da ¡Tiri, tiri, 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 tiri! ¡Vale, langosta! ¡Pes, yo, yo, yo... ...Pesca dos rocas, ¿ok? Vale, de pesca dos rocas... Mil puntitos... ¡Ah, te saldrá a ti! ¡Cuatro llaves! ¿Para qué son las llaves? Vale, eso es lo tuyo, ¿ves? ¡Ves, solo he pescado tres! ¡Ah, pues sí! ¡Tú has pescado uno más grande que yo! Vale, pues ya está... ¡Oh! Cuatro llavecitas también... ¡Está guay, está guay! ¡Ah, yo me he hecho más puntitos! ¡Yo me he hecho más puntitos! ¡Sí, señor! Bueno, pero tú has pescado más grande... Ni el bailecito... ¡Tiri, tiri, tiri, tiri! ¿Te han puesto los bailes en Fortnite? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Seguro que hayas abandonado la pescabina? Sí... Bueno, chicos, vamos a dejarlo por aquí... Espero que haya gustado mucho, mucho, mucho... Si os gusta, dale muchísimo like, dale muchísimo apoyo... Porque así traeremos más minijueguitos de estos de Govvacation... Que está muy chulo, está entretenido... ¡Está muy chulo! ¡Oh! ¡Has vuelto de una pizza! No disfruto tus altos esfuerzos, cuéntamelo en verso... ¿En serio? Está claro que... Está claro que quién es el maestro... Está claro que quién es el maestro y quién es el discípulo ahora... ¡Ja, ja, ja! Vale, eh... Aceptar que... Confirmar equipo, moto de agua... Ah, vale, esto es para que vamos a salir otra vez la moto de agua, supongo, ¿no? No lo sé... Sí, sí, que vamos a salir a aquel lado... Que por cierto, podríamos cambiar el vehículo con el que queríamos ir... ¡Me bajo! ¡Me bajo! ¡Me bajo! Vente aquí, anda, que se te vea... ¡No! ¡Me escapo! ¡No! Me estoy despidiendo mientras venimos por aquí... Vale, vale... ¿Estará por aquí arriba el tesoro? No lo sé... Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho... Recordad eso, que si os ha gustado, dadle un like y más... Y así pues ya lo sabemos... Y os traeremos... Pues más minijueguitos estos del Go Vacation... Y haremos más progresitas por el resort y esas cosas... Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo... ¡Hasta otra! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!